No se si te fuiste lejos, tu partida fue temprana Son las pruebas de la vida, para ver cuanto te amaba Solo quedan tus recuerdos, inocencia del pasado El tiempo será testigo de tus logros alcanzados Tonta y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos No quisiste despedirte, pues el pijo había llegado Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado Tonta y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos No quisiste despedirte, porque el fin no había llegado Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado De parte de tus padres, tu esposa e hijos, Dios te bendiga En mi sueño apareciste, pregunté como has estado Me dijiste que muy bien, que el dolor había pasado Que cuidará tu familia, tu tesoro más preciado Y cumpliré mi promesa, hasta el día de mi llamada Tonta y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos No quisiste despedirte, porque el fin no había llegado Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado Tonta y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos No quisiste despedirte, porque el fin no había llegado Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado Este es un pequeño homenaje para una persona Que nos deja un gran vacío Siempre vivirás en nuestros corazones Serán cosas de la vida, o quizás de tu destino Que un día antes de tus santos, te llamaré Dios divino Ni tu esposa, ni tus hijos, pudieron decirte nada Fue tan corto tu respiro, y tan larga, esa patrón Toda y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado Tonta y pura fue tu vida, hoy solo nos ha dejado Y estarás en oraciones, de los seres que te amamos No quisiste despedirte, porque el fin no había llegado Cuando yo vuelva a encontrarte me dirás, porque ha pasado Prometo vivir por ti